Buen día, buen día, buen día a todos, a todas y a todes. Muy pero muy buen día. Estoy parado mirando el Congreso de la Nación Argentina por esas paradojas de la historia personal que hoy puedo hacer desde aquí el editorial de Cada Mañana para 7.0 en Radio Rebelde. Y realmente es el momento de hacer un balance un balance que nos permita ir al fondo de las cuestiones. ¿Cuántos debates falsos, cuántos ejes truchos que nos metieron a discutir por estas horas? No había que discutir si me gusta o no me gusta el Fondo Monetario Internacional. Tampoco había que discutir si íbamos a... íbamos a... digamos a... con la deuda... y no sé quién la contrajo, cómo la contrajo, qué se tienen que pudrir en la cárcel. No estábamos discutiendo esas cuestiones. Estábamos discutiendo claramente si íbamos a entrar en default o no. y si entrábamos en default a autorizar al gobierno para una posible refinanciación de la deuda. Todo lo demás ya lo sabemos. El FMI es un instrumento de mierda al servicio de la dominación neocolonial. La deuda la contrajo Macri. Caputo Stusenegger-Dujovne que se tienen que morir en la cárcel. Digamos, todo eso ya lo sabemos. Pero no era el fondo de la cuestión. Anoche había que votar si entrábamos en default o no. Digo, no había ninguna posibilidad. No se puede entrar en default. Es poner al mundo, en el mundo, a la Argentina a sanciones durísimas, a sanciones financieras, bancarias, comerciales, embargo de todo tipo. Néstor Kirchner, se lo voy a decir a la cámpora en la cara, haber votado, como votaron anoche muchos de ellos, en contra de la posibilidad de que el gobierno refinancie y llegue a un acuerdo, es una enorme irresponsabilidad. Una enorme irresponsabilidad. Es darle la espalda, desde el punto de vista histórico, al legado de Néstor Kirchner, que jamás Néstor Kirchner defaulteó al Fondo Monetario Internacional. Un acto de una enorme irresponsabilidad política. Bueno, ayer, votaron por el default. Votaron porque Argentina sea duramente sancionada por el Fondo Monetario en el mundo. Bueno, allá ellos, ¿no? Creo que los errores se pagan. Me parece que Cristina hace ya más de 10 años, cuando definió reemplazar a la transversalidad política por... reemplazar a transversalidad política por la cámpora, y fue un enorme error. Yo no digo que... que no haya que construir con los jóvenes. Por supuesto que sí. Ahora, desde la concepción peronista, los jóvenes deben de ser el 20% de todo el armado, y no el 100%, donde el resto de la fuerza política mira con la ñata apoyada contra el vidrio. Digo, finalmente privó la cordura, no se votó el plan económico, el único consenso fue autorizar al gobierno a refinanciar la deuda con el fondo, y ahora vamos a un escenario complejo. Dicen que el 24 de marzo, complejo día, ¿no?, para debatir que el 24 de marzo el Senado va a discutir si transforma en ley o no lo que ayer aprobó la Cámara de Diputados de la Nación. Bueno, me parece que se viene un momento de una enorme discusión, aguas adentro de nuestra fuerza política. Creo que hay que discutir a fondo. Hay algunos personajes que no los entiendo, como Grabois, se hace revolucionario proponiendo el default que tiene, o sea, la irresponsabilidad no es revolucionaria, ¿no? Una enorme carga de irresponsabilidad. El mismo personaje que es amigo y socio de Pepín Simón. No sé si vos me entendés, ¿no? Amigo de Pepín Simón y ayer plantea este default que la verdad no se entiende. en otro orden de cosas, ayer hubo incidentes, rompieron rompieron los vidrios del Congreso, especialmente de la oficina de Cristina, la policía llegó tarde, bueno, hubo ocho policías heridos, uno de ellos medio chamuscado porque, bueno, le tiraban una bomba molotov, todo eso es muy raro. Tiene tufillo armado de los servicios de inteligencia de la derecha, ¿no? Parecía una bandita contratada por Cambiemos para generar este tipo de desmán y culpabilizar a la izquierda, a los grupos movilizados que según el discurso dominante, los grupos movilizados son socios del kirchnerismo. Miren, quiero decirles algo, yo soy profundamente kirchnerista, yo no reniego de mis convicciones, al contrario, el legado de Néstor Kirchner es claro, le pagó al Fondo Monetario Internacional 9.810 millones de dólares. Y Néstor esto ni siquiera lo negoció. digo, me parece que hay que obrar con absoluta responsabilidad y coherencia política. Quiero por estas horas decirles que tengo a pesar de todo mucha fe en la Argentina, te espero que no haya ajustes, que no haya reformas, ni laboral, ni previsional e impositiva en contra de los sectores populares. Quiero ir a fondo en esta cuestión y si la hubiera, Alberto me va a ver en la calle. Ahora, no veo al país en esa senda y creo que la Argentina este año tenemos posibilidad escuchen por favor de exportar 100.000 millones de dólares es un tiempo que nos tiene que permitir combatir la evasión, combatir el contrabando, volver a tener un fuerte superávit primario como tenía Néstor y de esa manera empezar a torcer el brazo en favor de los trabajadores y el pueblo a la hora de la puja distributiva porque para que haya puja distributiva tiene que ver con qué y este puede ser un gran año me alegro que Aníbal Fernández Carlos Heller Rodolfo Taylade Luis Elía bueno hayamos quedado todos del mismo lado Axel Kicillof que estuvimos bancando con mucha fuerza y con mucha coherencia con mucha